datos dados a conocer por la agencia de inversiones coalición costarricense iniciativas para el desarrollo CINDE y el ministerio de comercio exterior de ese país centroamericano revelaron que en 2017 se crearon 13 mil 754 empleos a través de las inversiones un 11,7% más que en 2016 lo que también se tradujo en 40 nuevos proyectos de inversión estos proyectos se distribuyen como ven ustedes acá por sector entre servicios ciencias de la vida y manufactura tenemos una buena noticia este año en manufactura de ver que crecieron en 11 o que atrajimos nuevos proyectos 11 nuevos proyectos de inversión 22 de servicios y 7 en ciencias de la vida es decir todos los sectores crecen a nivel de nuevos proyectos durante los primeros 9 meses del 2017 Costa Rica alcanzó los 2 mil 165 millones de dólares en lo concerniente a inversión extranjera con lo cual superó la meta establecida para ese año de 2 mil millones de dólares ese crecimiento de las inversiones también se tradujo en beneficios económicos para las compañías arraigadas en suelo tico a nivel de generación de empleo el 65% de las empresas que están en nuestro país crecieron estas empresas cinde crecieron lo cual es una gran señal de su arraigo en nuestro país y su compromiso con la generación de empleo aquí en Costa Rica muy importante va a ser el énfasis que estamos dando a ciertas regiones del mundo en las cuales tenemos una mejora y una mayor visibilidad Asia, Medio Oriente, América Latina y Europa son áreas en las cuales estamos trabajando en diversificación así como nuevos sectores el sector de salud global, de bienestar los sectores de la industria creativa son áreas en las cuales estamos también viendo ahora nuevos énfasis durante el 2018 la industria tendrá que hacerle frente a las situaciones geopolíticas como las consecuencias del Brexit las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte también conocido como NAFTA por sus siglas en inglés compuesto por Canadá, Estados Unidos y México socios comerciales de Costa Rica así como coyunturas económicas locales como superar el alto déficit fiscal cercano al 6% del PIB y mejorar la infraestructura del país ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!